Y carnicería Gómez Palacio Y ahí vienen Viene la Yaqui Viene la Yaqui La Yaqui Ahí está Solo, vémonos Primer finalista de esta mañana Aquí en Lípico Laguna Vamos a ver la repetición Las prisiones están muy fuertes Para la mente que es débil Ya lo tomé por las buenas Agarré de buenas buenas Lo que toca es porque toca Lo bueno que soy afuera Para seguir elaborando Viene el éxito Y se vienen también falsas amistades Yo invento por los que un día No puedo colaborarle Yo perdono Igual olvido